Hola a todos, segunda masterclass del 2018 Dr. X aquí en el canal empecemos, hemos visto que hay ciertas cantidades sobre todo en mecánica en cosas de estructuras que se llaman cantidades vectoriales y que define una cantidad vectorial o cuáles son sus características hay una magnitud y además una dirección es muy común que usemos en nuestros cálculos la convención de usar cosas en el plano, en dos dimensiones no quiere decir que resolvamos cosas irreales porque todo alguien va a decir, pues todo es tres dimensiones ahí afuera pueden ver, pues todo se ve tridimensional sí, pero ahí radica la elegancia de la ingeniería que podemos representar muchas cosas para simplificar los cálculos en dos dimensiones, en un plano y los conceptos son los mismos que quisiéramos representarlo en tres dimensiones entonces, cuando hablamos de fuerzas que es una cantidad vectorial tenemos un origen y esas fuerzas se representan por una magnitud F1 por ejemplo igual a 100 newtons, a 200 newtons y un ángulo a mí me gusta, y se los aclaro tener el origen de los ángulos en el eje horizontal X se me pasó hay que tener siempre también establecido nuestro sistema cartesiano XY y donde está el origen incluso cuando abren AutoCAD o algún otro programa de diseño o de cuestión geométrica para dibujar se aparecen ahí el cuadrante o los ejes aquí hay que ponerlos entonces dibujamos un vector que tiene un origen y tiene una cierta dirección un ángulo y vamos a ver que sus proyecciones en el plano hacia el eje horizontal X y hacia el eje horizontal Y le vamos a llamar sus componentes del vector si este es F1 este es F1X y este es F1Y ok y las componentes se calculan usando la trigonometría que es fácil ver que el coseno de este ángulo es esa componente entre la hipotenusa que es toda la fuerza y lo mismo para la componente vertical entonces la fuerza 1X o sea la componente en X de esa fuerza 1 es fuerza 1 por el coseno de teta fuerza 1 por el seno de teta para la componente en Y a mi no me gusta complicarme la vida con cuadrantes y cosas de esas pero hay a quienes si y muchos de ustedes han aprendido eso en física hay un truco que a mi me gusta usar y no es truco es la manera que yo me preparo el café siempre hago esa analogía del chocomila ahora me cambio a café esta es la manera que yo lo hago si ustedes lo saben hacer de otra manera adelante nada más no mezclen si medimos siempre el ángulo desde el eje horizontal el ángulo total no importa si la fuerza está aquí por ejemplo en este eje este caso la fuerza 2 de 100 N tiene un ángulo total desde el origen de 240 grados sus componentes sin que nosotros artificialmente le pongamos el signo están dadas por las fórmulas que acabamos de ver y haciendo operaciones 100 por 240 nos da menos 50 N 100 por el seno de 240 nos da menos 86, 66 las dos negativas lo cual es evidente si hacemos la proyección de esta fuerza sin que le pusiéramos los signos nosotros yo sé que sus profesores de física tanto en el bachillerato como en la secundaria y demás que los cuadrantes y que la carabina de Ambrosio hacemos un origen siempre el mismo y el ángulo total de ahí pasamos el día de hoy a la definición de fuerzas concurrentes y el nombre lo dice concurren o sea pasan por un mismo punto aquí tenemos tres fuerzas que son concurrentes porque pasan por el origen fuerza 1 de 100 N fuerza 2 de 50 N y fuerza 3 de 200 N con esos ángulos totales 45, 120 y 200 son fuerzas concurrentes concurren en ese punto es una definición entonces es un sistema de fuerzas concurrentes en el plano porque podría ser tridimensional también este ejemplo nos sirve para pasar a la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes y aunque las ecuaciones se ven así como diabólicas porque tienen este signo griego que es una sumatoria esto implica la suma de todas las fuerzas empezando con la fuerza 1 hasta la fuerza N de las componentes en X de cada fuerza sumar todas esas componentes en X nos va a dar la resultante en X sumar todas las componentes en Y aquí en azul nos va a dar la resultante en Y vamos a tener dos resultantes una en X y una en Y para un sistema de fuerzas ¿cómo se calculan sus componentes? con el coseno y con el seno para Y entonces haciendo el ejemplo que tenemos ahí a mi me gusta todo organizarlo en tablas ya han visto otros videos tenemos la fuerza 1 con una magnitud de 100 y un ángulo de 45 nos da una componente de magnitud por el coseno de 45 de 70 a 71 magnitud por el seno de 45 la de Y para la fuerza 1 para la 2 igual 50 el ángulo 120 eso automáticamente al hacer la operación nos sale negativa la componente en X positiva en Y lo mismo para la fuerza 3 ambas negativas y las fórmulas horrorosas que tenemos aquí de sumas de sumatorias implica que hay que sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y pero si ya tenemos unas columnas que se puede hacer esto en una hoja de cálculo nada más sumamos esta más esta más esta obviamente van incluidos los signos y llegamos a la resultante en X de menos 142.23 y una de Y de 45.61 estas las podemos representar con unos ejes menos 142.23 en X que fue la resultante en X 45.61 en Y están las dos componentes de la resultante y esta que es la hipotenusa de este rectángulo es la resultante la fuerza resultante aquí aplicamos al señor Pitágoras y la suma la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos dos componentes nos da el valor de la fuerza resultante Newtons ¿cómo calculamos el ángulo? y acabamos aquí de hablar de eso en clase el ángulo debido a cómo funcionan sus calculadoras que nada más dan ángulos de 0 a 90 es indispensable que nos basemos en el dibujo de las dos componentes y no usemos los signos vamos a resolver este triángulo ¿ok? y este es el ángulo de la resultante con respecto a la componente en X o sea la resultante en X o sea vamos a medir el ángulo desde la resultante en X a la resultante y aplicamos esta fórmula tangente inversa y aquí les puse valor absoluto para no meter los signos y ustedes ya saben que este valor resultante se refiere a este ángulo de aquí para acá tangente inversa los dos valores absolutos de las resultantes 17.77 grados medidos desde aquí de la resultante en X a la hipotenusa que es la resultante total pues muy bien este es el primer tema de fuerzas sistema de fuerzas concurrentes este es el doctor X en una masterclass mini y pues espero los aprovechen los saludo les deseo todo el éxito en 2018 estamos en enero y nos vemos la próxima el grupo está trabajando en otro ejemplo y ahí los ven ¿sí? ¿sí?